Otra noticia, ayer vuelve a batir el récord de los horrores que en los Estados Unidos, en Las Vegas, hubo la masacre más grande de la que se tenga memoria, perpetrada por un hombre no un fanático religioso, no un asesino contratado, un hombre mayor de edad, contador público jubilado, que no tenía aparentes motivaciones para esto, pero abre fuego contra una muchedumbre de personas que estaban reunidas en un concierto, hasta el momento 59 muertos, más de 500 heridos, un solo hombre pudo hacer tanto daño, dices tú, pero como es posible, la motivación hasta el momento se desconoce, pero de que tenía una total determinación de lo que iba a hacer, la tenía, pues vaya, supo ubicarse muy bien, en su cuarto había un arsenal de más de una docena de armas de largo alcance, lo planeó, lo meditó, tenía ya varios días ahí en ese hotel, desde donde iba a perpetrar su crimen, no se ve que haya titubeado en ningún momento, de que se haya echado para atrás al último instante, no, 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 él lo planeó, lo meditó, estuvo completamente decidido a hacerlo, y digo vaya, que crimen tan horrible, pero eso es a lo que yo llamo determinación, completamente convencido de lo que iba a hacer, y me digo, si esa determinación que unos tienen para hacer el mal, ese hombre sabía lo que iba a suceder, sabía que iba a matar y a lastimar a muchos, y sabía que después de eso no había marcha atrás, o lo agarraba la policía, o terminaba con su vida, pero decidido, nada lo detuvo, y me digo, uff, si esa determinación que este hombre tuvo para matar personas inocentes, tantos otros la tuviéramos para hacer el bien, que nada nos detuviera, que no nos importaran las consecuencias, que ningún obstáculo me va a detener, pues imagínate cuánto bien haríamos, si esa determinación unos la usan para matar y lastimar, otros la tuviéramos para dar vida, para ser solidarios, para que nada ni nadie nos puedan detener en nuestro camino, por hacer el bien, esa determinación, vaya, no hay que prendérsela a un asesino, hay que prendérsela a Jesús, que en el Evangelio, hoy se nos dice, Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén, a culminar su misión en este mundo, a realizar la voluntad del Padre, y el que haya tenido una firme determinación, ahí condensa lo que fue toda su vida, que no permitió que ningún obstáculo lo desviara de su camino, no permitió que ningún ofrecimiento, tentación de un mesianismo fácil, de las tentaciones del poder, de la fama, del glamour, y de un camino sin cruz, lo desviaran de su propósito, Jesús no lo permitió, desde ahorita se le presentó un obstáculo, los samaritanos no lo quisieron recibir, porque sabían que iba a Jerusalén, cualquiera que no haya tenido determinación, hubiera dicho, ya ven, pues no se puede, no nos dan chance, es culpa de ellos, fácilmente nos ponemos a culpar, Jesús simplemente se pasa a otra aldea, si no se puede por un lado, pues le busca por otro y por otro, pero él está decidido a que voy derecho y no me quito, esta es mi misión, y pase lo que pase, la voy a cumplir, nada podrá vencerme, carambas, a veces precisamente para hacer cosas malas, estamos tan decididos que nada nos detiene, cuando caemos en una tentación, en algo que sabemos que no debemos, tan decididos estamos que nada nos para, uy, pero no nos hagamos un buen propósito, porque ahí sí, ante la primera dificultad, desistimos, caray, sí, para las cosas buenas, tuviéramos esa determinación, determinación definiéndola como el saber bien qué es lo que quieres, el ponerte todos los medios para alcanzarlo, y también, y esto es lo que a muchos nos falta, estar bien decidido a quitar de tu camino todos los obstáculos, entonces nada sería imposible, todo lo alcanzaríamos, y dime, ¿para qué cosas a ti te ha faltado tener una firme determinación? ¿todo se te queda en buenos propósitos y buenas intenciones? ¿todo se queda en el llamerito, y en el ojalá se hubiera podido? ¿no será que te falta una gran determinación? ¿no sientes que tu vida se encuentra algo estancada, que nunca logras nada significativo, que no avanzas, que nunca superas este defecto, esta tentación, precisamente porque lo que te falta es determinación? ¿será que empiezas algo con todas las ganas, pero nada más ya se te pasa la motivación inicial, las cosas se empiezan a complicar, empiezas a desviar la atención en otras cosas? pues mi amigo, lo que te falta es determinación, tú sabes lo que quieres, pero en el camino se te ponen ciertas tentaciones, ciertos antojos, y hay como que le coqueteas, hay como que un poquito le aflojas, exponiéndote a caer en tentación, mi amigo, a ti lo que te falta es determinación, te guías por la ley del menor esfuerzo, por el que tanto es tantito, y siempre consintiéndote, nunca enfocándote, poniendo todas tus fuerzas y tu atención, en aquello que buscas, o en aquello que Dios te encomienda, amigo, a ti lo que te falta es determinación, a este señor Padok, que perpetró este quimen, nada lo detendría, hizo lo que hizo, caray, si un solo hombre puede hacer tanto mal, la determinación de un solo hombre para el bien, no hará muchísimo más bien, si la determinación de Jesús alcanzó la salvación para toda la humanidad, también, si estamos firmemente determinados, a hacer algo bueno, no creeremos que podríamos mejorar la humanidad, en vez de mancharla de sangre, ¿dónde habrá ese hombre, esa mujer con firme determinación? Yo espero que me esté escuchando, espero ser yo el que te está hablando también, dejémonos ya de medias tintas, y vamos con firme determinación, a buscar hacer el bien, que para esto tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.